No, o sea no puedo venir. Pues si. Diles, que pasen la máquina. Y ahí va a pegar el reservor y me digo a ver qué posidad te voy a ver. Porque así usted es cómoda, ¿verdad? Si, no, es todo. Andale. Ahí son más lugares. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Ahí alguien.